La candidata del PRI a la Diputación Federal por el tercer distrito, doctora Fabiola Guerrero Aguilar, visitó los municipios de Cárdenas, Rayón y San Nicolás Tolentino, donde escuchó propuestas de la ciudadanía y se compromete a que desde el Congreso de la Unión, trabajará para mejorar las condiciones de vida de estos municipios, considerados de los más chicos de la región media. Bien, miren, pues a mí me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes, como ya les dije, como dice su canción, a Cárdenas y volver, volver bien. Y hoy, que están aquí tantas mujeres, me entusiasma más la razón de participar, porque voy a ser su candidata y voy a ser su diputada federal. Y voy a ser su diputada federal, porque hay mucho trabajo que hacer para todas las mujeres. La primera razón es la que el día de hoy es posible que el 50% de las que participemos son mujeres. Y es muy fácil de entender, porque la mitad de la población del mundo somos mujeres. Y quiero comentarles que efectivamente la participación de las mujeres en la política ahora es definitiva.